¡Fuya! 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 ¡Llevió el coro colombiano! ¡Fuya! 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 Así que, gócensela toda. Bueno, los felicito de antemano porque los comentarios son generalizados en todo el país. Un tremendo CD que acaba de lanzar el Churo Díaz al lado de Elías Mendoza, a quien le deseamos pronta recuperación. ¡Un aplauso para Elías, hombre! ¡Fuya! 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 Elías Mendoza, no que se ponga la pila. Ahora lo que viene es festival y somos una de las agrupaciones que más tocamos en festival. Entonces, tiene que ejercitar bien el acordeo. ¡Cafincar! ¡Cafincar! Bueno, Churo, este álbum tiene una gran cantidad de canciones y, bueno, el título lo dice muy claro. Para el mundo, esta producción es el álbum número qué en la carrera artística. El número ocho. El número ocho. El anterior fue el homenaje de Canto con el alma, papá. Y, bueno, el nuevo, para el mundo. Bueno, Churismo, con el álbum donde vino, no sé tú, le fue súper bien. Ese se tituló Pura Adrenalina, un compacto que también colmó las expectativas. Es más, era la piedra en el zapato para mí mismo, pues, sacar un CD que superara Pura Adrenalina porque el compacto de mi papá fue algo como fuera de serie, algo como de catálogo, algo para que la gente que vivió esa época de los ochenta recordara todas esas canciones. Pero, bueno, lancé para el mundo. Sí estaba seguro de lo que tenía. Yo venía preparando mis ideas hace mucho tiempo. Y, bueno, la sensación en estos momentos, gracias a Dios, este compacto. Bueno, Churismo, arranquemos con la canción que le da título a esta producción. Ese tema es de la autoría, ¿de quién? De John Mindiola. John Mindiola. Vamos a presentársela aquí a nuestros televidentes, en nuestro canal regional Telecaribe y a todos los oyentes de Rumba 99.1 que vinieron a verlo hoy aquí a Trucupé. Y un aplauso para Churro Díaz. ¡Todo el mundo que el Churismo ya llegó! ¡Venga ese aplauso fuerte! Bueno, Churro, esa es la canción, digamos, que abrió este álbum por ser el, digamos, tema parrandero y que le da título a la producción. Pero con usted ha sucedido algo que nos tiene gratamente sorprendidos porque es tan bueno el álbum que comenzó a sonar muy fuerte, una canción romántica que se llama De Otro Planeta. Y esa canción va súper bien, pero hay otra que le están pidiendo en las presentaciones. Usted me comentaba que le toca abrir con esa canción y cerrar con ese tema. Claro, ¿no? Una canción que, como te comentaba, esa canción se atravesó, se le atravesó al objetivo, que el objetivo es De Otro Planeta, fue el primer objetivo que lanzamos. Pero La Santa, La Santa es una canción que se metió en los carros, en las casas, en las calles, en las discotecas. Los niños quedo impresionado porque la reacción de los niños es bastante chévere. Pero los niños cómo la cantan, cómo la bailan, cómo se la gozan. Entonces, siempre complaciendo al público y con esa es la canción que vamos a continuar este trabajo. Ya le rodamos el video el domingo, el domingo vamos a rodar el video en la ciudad de Cartagena. Va a ser algo bien chistoso, bien, 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 bien chévere. Y eso que usted decía es verdad. A veces uno está juicioso y se le atabriese a una santa. Por supuesto. ¿Ustedes quieren disfrutar La Santa? Aquí está con el Choro Díaz. Ay, tú andas de parranda, de parranda y ves más alcohol que agua. Creen que te la saben todo y no, señor. Pero conmigo es distinto, conmigo tú eres una santa. La que ni una mosca más, ¿y cómo no? Será la santa que brisque salta, la que amanece, la que no duerme, la santa whisky, la santa baila, la santa y cómo no. Será la santa pero en tu casa que mami diga. Mi niña santa no toma trago, no tiene novio, no baila y cómo no. Tienes más mundo que yo y ya me sé tu historial. Es que en el valle todo se sabe que tú te portaste mal. Eres tan santa, mi amor, yo te propongo este plan. Vete conmigo el fin de semana y nos ponemos a rezar. Ahí la invitan pa' carnaval, ahí va. Para el fin de la leyenda va. Ahí pa'l festival va llena toda. Ahí la invitan pa' barranquilla, ahí va. ¡Arriba! Otra de las canciones parranderas, Churo, ¿esta es de la autoría de quién? Esta canción es de Dago Orozco. Dago Orozco, un compositor relativamente nuevo, pero que está haciendo cosas buenas. Ya la grabó Felipe Peláez, le grabó Peter Manjarres. Una canción que se titula Auténtica, que sonó muy bien. Y ahora conmigo, pidámosle a Dios y pidámosle al mismo Dago que siga haciendo cosas buenas por el folclore. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Vallenatos con Alí y ya regresamos con más del Churo Díaz. Aquí estamos de nuevo con Churo Díaz en Vallenatos con Alí y algo más. Bueno, Churo, de este álbum extraordinario que ha tenido una gran acogida, hay una canción de la que hablábamos ahorita, es un tema de corte romántico, después de, no sé tú, que fue muy fuerte, no solo aquí en Barranquilla y en la costa, sino a nivel nacional en todo el país. Esta canción también va a dar mucho de qué hablar, se llama De Otro Planeta. Hablemos un poquito de esa canción, El Compositor. Compositor. Claro, una canción prometedora, una canción de este gran compositor como la es Sergio Luis Rodríguez, el acordeonero de Peter Manjarrés. Como lo di ahorita, fue mi primer objetivo, el primer objetivo del compacto. Una canción que donde suena, gusta, porque tiene una letra sana, una letra de enamorados, una letra que llega al alma, una letra que no le hace daño a nadie. Y además de eso, es un gran compositor como Sergio Luis, y la interpretó este servidor que está acá. Oiga, Churo, y es una canción para dedicar cuando uno está enamorado, cuando uno encuentra ese amor ideal, ¿no? Esa media naranja, como dice uno popularmente. Claro, claro, es la canción perfecta para dedicar la canción. Y por eso pensé, por eso pensé como objetivo, porque es una canción muy universal. ¿Quién no es enamorado? ¿Quién no está enamorado? ¿Quién no tiene planeado enamorarse? Y creo que este es el mejor tema. Bueno, yo quiero que ustedes me digan, ¿dónde están las mujeres enamoradas esta noche? Vamos a dedicárselas, Churo, a las televidentes de Vallenatos con Ali y algo más. Hay un amor especial, un amor ideal, un amor tan genuino, tan original, que te puedo besar y besar y besar, y perderme en la cuenta. Ay, esto es de otro planeta. Hay un amor especial, un amor ideal, un amor tan genuino, tan original, que te puedo besar y besar y besar, y perderme en la cuenta. Ay, esto es de otro planeta. Hay tanto pedir y Dios me hizo el milagro, tanto luchar y te tengo a mi lado. Gracias a ti cambió mi suerte. Esta es la vida que yo había soñado, estar contigo tan enamorado. Voy a ser tuyo hasta la muerte. Un amor especial, un amor ideal, un amor tan genuino, tan original, que te puedo besar y besar y besar, y perderme en la cuenta. Ay, esto es de otro planeta. Que se sienta ese aplauso. Ya ese es un tema de éxito, Churo, indiscutiblemente, ¿no? Sí, un éxito y una canción que siento mucho cada vez que la canto. Me llega al corazón, me llega al alma, y eso se lo transmito a mi gente cada vez que la canto. Bueno, Churismo, hablemos del lanzamiento. Ese lanzamiento estuvo espectacular, lleno, total, en la plaza Alfonso López. ¿Cuántos días duró organizando el Churo? Me imagino que tenía la adrenalina, como se llama su álbum anterior al máximo. Nervios. Porque no sabía si se iba a llenar o no se iba a llenar. Pero no, los nervios de punta, además, mucho estrés, porque venía realizando el disco. Y estaba con mi equipo de trabajo, pero mi equipo de trabajo me entendían y me decían, no, usted concentra, concéntrate tú en lo tuyo, que nosotros estamos organizando esto. Mi manager, mi coordinador, Che Molina, estaba todo el combo ahí, como trabajándole a mis músicos también, haciendo el montaje, que el montaje demoró cuatro días para armar todo eso. Yo estaba de viaje, porque anteriormente yo me fui para Bogotá a hacer gira de medios, a manejar la prensa, antes de que saliera el CD. Y fue trabajo toda la semana antes que saliera. Llego a Valledupar, me bajo del avión, llego a la casa, me pongo una pantaloneta, un suéter. En plena madrugada me fui a hacer la prueba de sonido. Dormí creo que dos horas, me levanté de una para las emisoras ya hacer el lanzamiento, pero bueno, gracias a Dios, fue un éxito total. Quiero darle las gracias a todas esas personas que me acompañaron, a todas esas personas que fueron de cada rinconcito de Colombia, a la gente de Venezuela también que me acompañó. Y bueno, un lleno total, más de 10 mil personas, la plaza, re full, algo que me impresionó y me llenó de alegría y de emoción fue el ver a la gente en tan poquito tiempo de haber salido del disco, ya comenzando a cantar las canciones, ya cuando sonamos La Santa, la gente se alborotó y es algo bien chévere, es algo bien especial. Y bueno, quiero darle gracias a Dios por darme la virtud, por darme el don de llegar a toda mi gente. Bueno, tuve la oportunidad de ver a varios compositores allí acompañándolo, ese fue uno de los detalles que me llamó la atención del lanzamiento. Un detalle especial de parte de Wilfrán Castillo, que me acompañó a cantar Bésame, una canción que es muy bonita, Chiche Maestre, que me acompañó a cantar La Desconocida, los dos estaban nerviosos, se les olvidó un poquito la canción, pero bueno, eso hace parte del show, somos seres humanos, cualquiera se puede equivocar o se le puede olvidar, lo importante es el cariño con todos ustedes, mi gente. Bueno, Churismo, y también la gente uniformada, con las camisetas que identificaban este trabajo discográfico y el azul que lo caracteriza usted, ¿no? Claro, claro, no, la plaza estaba azulita, la plaza estaba azulita, cada quien con su camiseta, con su gorra, con su manilla, bien organizadito, no hubo pelea, se demostró que en Beidupar y que en el churismo hay mucha cultura. Bueno, Churismo, hablemos de otro futuro éxito de este trabajo discográfico, y es la canción de Wilfrán Castillo, que usted nombró ahorita. Claro, claro, aparte yo ahora hay dos canciones, hay dos canciones románticas, románticas, que prometen mucho para el futuro, que es esa de Bésame, de Wilfrán Castillo, y hay una canción que se titula Mi Traga, que es una canción que llega mucho, y bueno, tiene una temática bien especial, porque quién no tiene una traga, quién no ha tenido una traga, o quién no está pendiente de tragaces también. Vamos a brindársela a todas estas mujeres lindas y a todos los televidentes que han venido a acompañarnos hoy en Trucupé. Aquí está Bésame con el Churodíaz, un aplauso bien fuerte para él. Ay, bésame la boca, bésame la vida, dame un beso grande, que me haga cosquilla, que me vuelvo loco cuando yo te beso, que me vuelvo loco cuando tú me besas. Bésame los labios, bésame la risa, dame un beso grande, que me haga cosquilla, que yo toco el cielo cuando yo te beso, que me vuelvo loco cuando tú me besas. Ay, quiero quererte, acariciarte, acariciarte por todas partes, juro que tú también me vas a querer, querer, querer. Bésame la boca, bésame la vida, dame un beso grande, que me haga cosquilla, que me vuelvo loco cuando yo te beso, que te vuelves loca cuando yo te beso. Laira, Laira. Aquí estamos en Vallenatos con Ali, y algo más con un gran artista, con Jorge Ifán, el Churo Díaz. Bueno, Churo, hablemos de este álbum, es variado para todos los gustos, hay canciones parranderas, hay canciones, digamos, para enamorados, hay canciones para dedicar, pero también le grabó a compositores, veteranos de nuestro folclor, no solamente a los que están haciendo Nueva Ola. Claro, claro. Bueno, hay dos compositores que parten la historia de este CD, que es Chiche Maestre y Roberto Calderón, a los cuales le grabé ese par de canciones, y era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo, de poder grabarle a estos señores, estos grandes autores de la música vallenata, y bueno, gracias que Dios me dio la oportunidad de hacerlo en este momento. Bueno, ¿qué le grabó a Roberto Calderón? Hay una canción que se llama 24-7, que gusta mucho, es una canción hermosa, es bastante compleja, es bastante compleja porque habla de muchas cosas, habla de historia, habla de cantantes, habla de pueblos, y es como una comparación que él hace, que se compara con José Alfredo Jiménez, con Dios Medes Díaz, para conseguirse a la dama, pero es una canción bien bonita. Bueno, vamos a interpretársela a este público bien chévere, que nos acompaña esta noche, en Vallenatos con Alí, y algo más. Y flores frescas, yo te voy a regalar, de esas flores, que en el campo ya no hay, jamás te miré de de afuera, no creo en quimeras, creo en el amor, yo nunca creí en lentejuelas, ni creo en espejos, ni pienso creer, ay, tú me dijiste que me amabas, que en silencio me esperabas, que el sol no te calentaba, y que en tu puerta solo entraba yo, y hoy he vuelto a creer, cuando me ponía ciega, reina el corazón, ay, yo no sé lo que me da, que se ve a chicharra el alma, la mente le huela, que anda locubrando, que yo ando intimando, con la chica aquella, ay, vuelve y le pone, a prueba reina el corazón, ay, para ahondarme en el dolor, Coca-Cola, matatinto, y le mando, flores frescas al corazón, ay, buena noche, futuro suegro, ¿cómo está? Ay, yo la he visto en la parada, la he seguido varias cuadras, y en el centro comercial, armo un chispero al caminar, me perdona la imprudencia de mi vida, olparpedia litisita, y quien le saca el cuerpo, un cuerpo escultural, y entre amarte y olvido, y entre olvido y amarte, me quedo con amarte, ay, porque sé que al amarte, ya no abro un punto aparte, sino un punto gemido, ay, es que estoy en la ventaja, porque soy el que la trama, ay, también tengo la ventaja, porque soy el que la trama, muchas gracias. Bueno, continuamos con el Churo Díaz, aquí en Vallenatos con Alí, y algo más. Bueno, Churo, en estos días usted anda de promoción, por todo el país, escuchando este tema, de Roberto Calderón, uno, hombre, se traslada en el tiempo, son poemas, que ya muy poco se ven, ya no vienen, ya no vienen, y no es por desmeritar a los compositores de la nueva generación, o los compositores nuevos, pero son más directos, son como más directos, más facilistas. Porque es que todo ha cambiado, Churo, y yo leía una vez, que esta generación del milenio, como le dicen, a los que son de finales, de los 90 y comienzos del 2000, que se acostumbraron a todo rápido, usted antes, tenía que esperar en la época de los papás de uno, un Marconi, un telegrama, después vino el Messenger, ¿verdad? Pero, hoy en día, usted con el WhatsApp, tiene la comunicación total, tiene notas de nuevo, puede mandar, archivos de todo. En un segundo, compadre, ya tiene todo, ya tiene todo, y si es verdad, los tiempos han cambiado, pero, pero, yo soy uno de los artistas, que siempre, que siempre trato, de siempre tener canciones, en mis CDs, que marquen la diferencia, que tengan una buena letra, por ejemplo, yo quisiera escribirte, en esta hora, una carta sentida, en un papel, una canción de Luis Agurrola, que tiene, que tiene fundamentos, tiene una letra, bien especial, por ejemplo, ay, no sé tú, pero yo, tengo la letra, y con la letra, son canciones, son canciones, que tienen una historia, que tienen un principio, tienen un final, no quedan en el aire, no dicen cualquier cosa, me gusta siempre, como hacer canciones, con fundamento. bueno, churismo, lamentablemente, se nos agotó, el tiempo, en el día de hoy, pero no se preocupen, el próximo sábado, vamos a tener nuevamente, aquí, al Churo Díaz, en Vallenatos, con Ali, y algo más, churismo, gracias por compartir, con nosotros, en el día de hoy, como se llama, el guitarrista, mi guitarrista, Ariel Bautista, el que me ha acompañado, en toda la gira, de promoción, ha sido algo, bien diferente, primera vez, que la hago con guitarra, pero ha sido bien bonito, por ejemplo, hoy, que estando con, con este público, tan hermoso, de Barranquilla, se merece un aplauso, y de toda la parte, un aplauso para Ariel, lo malo, fue que le pegó la gripa, oiga, si me pegó la gripa, oiga, vamos a recordar, para despedir el programa, Churo, esa canción, que a mí me encanta, el anterior, trabajo discográfico, no sé tú, una canción, que se pegó muchísimo, aquí en la ciudad de Barranquilla, en el próximo programa, estaremos hablando, de más canciones, de este nuevo álbum, pa'l mundo, ay me he metido, en tremendo problema, me enamoré de alguien, que sé que no debo, llegué tarde a su vida, y ella tiene dueño, y solo pienso en quererla, en quererla, en quererla, ay lo he intentado, y por más que lo intento, no logro sacarla, del fondo de mi alma, yo le pertenezco, y envío su cuerpo, sobran las palabras, si estamos en la cama, jure que no volví a verla, pero quien pelea, con el corazón, la vida hasta puedo perderla, pero como hago, si así es el amor, voy a luchar como un guerrero, y a capa y espada, voy a batallar, porque eso es quien le da de día, lo que aquel de noche, no le puede dar, no sé tú, pero yo, tengo ganas de contarle al mundo, lo feliz, la emoción, que sentimos cuando estamos juntos, díselo, que acabó, que tú preferiste estar conmigo, y está mal, y es verdad, pero quien puede, contra el cupido, la irará, conmigo. Buya, 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 la vieja, el evitar colombian! Gracias por ver el video.